¿Qué es la plataforma de CREDICLUB? ¿Qué es la plataforma de CREDICLUB? ¿Qué es la plataforma de CREDICLUB? En nuestro caso buscamos hacer productos diferenciados y siempre es importante tener una cuota, tener esta cuota de poder siempre ponerle tu propia receta a los productos. La plataforma de Tecnicis es justo lo que nos ofreció y por eso lo hicimos y por eso es que hemos adquirido la parte del core, la parte de digital y también el AI conversacional de Conecta. ¿Qué es la plataforma de CREDICLUB? Pues es una verdadera plataforma de siguiente generación y lo que estamos buscando nosotros es sobre todo buscamos un proveedor que entendiera nuestras necesidades y que nos acompañe en todo este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!